...por Barcelona estos días... ...trabajaba como farmacéutico y se aficionó a contar... ...esos buenos hábitos en la barriada del Polígono Sur... ...de donde le nació el cariño que le tiene a esta zona de Sevilla... ...Manuel Machuca se llenó tanto de la cotidianidad... ...de los días del barrio... ...que decidió acercarse desde otra manera... ...contando la vida... ...de cuatro mujeres que luchan contra la exclusión social. Cuando llegué aquí... ...fue un shock absoluto... ...y puedo decir que en positivo y en algo maravilloso... ...porque creo que yo le debo mucho a este barrio... ...y por esa es la razón de haber escrito esta obra... ...un pequeño y modesto homenaje... ...a este barrio que tanto me ha dado. Cuatro relatos conforman la obra que habla... ...conforme pasa las cuatro estaciones del año... ...en la que la ficción cuenta la realidad de estas mujeres... ...que jamás perderán la esperanza. Las mujeres son quienes más están contribuyendo... ...para cambiar el día a día de la población de Polígono Sur... ...desde sus casas, con sus hijos, con sus hijas, con sus familias... ...promoviendo la escolarización... ...promoviendo unos hábitos más saludables... ...promoviendo una mejor alimentación con ellos... ...las mejores relaciones entre mujeres... ...pero también en lo público... ...también en las plazoletas, en la vida de la comunidad... ...y también son mujeres... ...muchas de las que vienen a trabajar aquí... ...de las que venimos a trabajar aquí... ...y nos comprometemos en el día a día. La obra de Machuca se presentaba el pasado 22 de abril... ...en la Casa de Hermandad de San Bernardo... ...junto a la comisionada para el Polígono Sur... ...y los escritores Anabel Caride y Antonio Ortega... ...y hoy Manuel Machuca... ...nos acompaña en el Correo Noticias.